Hola curiosos y curiosas de la Aresónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos la placa de un aire acondicionado. Bueno, este aire en concreto es de un aire acondicionado centralizado. Típica máquina que tenemos en el cuarto de baño, en el techo, y a través de unos conductos de aire podemos recibir el aire fresquito en las habitaciones. Tiene una rejilla donde hace el control de apertura y cierre. ¿Qué pasa? Que los sensores de termostato que tenemos en cada habitación no están recibiendo tensión de alimentación. Vamos a coger y vamos a ver qué está ocurriendo y cómo solucionarlo. Dentro vídeo. En primer lugar, de todo lo que es la placa que nos traen, nos dicen que por aquí, por este conector blanco, es por donde sale la tensión de alimentación hacia los termostatos que están en las habitaciones. Vamos a empezar por aquí, que es el principio del todo. Los 220 nos van a entrar por el cable negro y blanco. Pasan a través de un fusible y esto simplemente es un filtro de alimentación. Bobina, condensador, condensador, los baristores, y a partir de aquí viene para acá. Por aquí sí tenemos entrada de 220 y aquí creo que lo que tenemos es dos ramales distintos. Veo pistas que vienen por aquí a este módulo vertical que está aquí. Este módulo vertical es una fuente de alimentación conmutada. Lo que pasa es que la sumergen en el cemento es en negro para que no sea reparable, para que no se pueda reparar, pero básicamente es algo así. Tenemos la tensión de entrada por un lado y tensión de salida por otro. ¿Vale? Pues básicamente eso es una fuente de alimentación. Por otro lado tenemos esta, que es la parte principal. Aquí sí vamos a ver muchísimas más cositas. Tenemos una resistencia de potencia de un valor muy bajito, 3,3 ohmios. Esto es 3,3 ohmios. La K es la tolerancia, ¿vale? Para que lo sepamos, que esto nos va a actuar como un fusible, ¿vale? Tenemos puente rectificador, condensador PFC, este es el que va a recibir los 316 voltios de continua y aquí tenemos un transistor de potencia y deberíamos de tener un oscilador que no lo veo. Por aquí abajo tampoco lo veo. Bueno, que es quien nos tiene que generar un tren de pulsos que metidos aquí al transformador este ya nos tiene que saclar una tensión rectificada. Bueno, tenemos que pasar por un diodo rectificador, un condensador y aquí tenemos estabilizadores de tensión. Que supongo que será un 7812 y un 7805. Este es 7805 y este de aquí 7812. Efectivamente, tenemos las dos tensiones de alimentación. Bueno, pues vamos a coger esta placa y vamos a ver desde el principio de alimentación vamos a testearla hacia adentro. Venga, cogemos nuestro multímetro, vamos a encenderlo, vamos a hacer medición de diodos, ¿vale? Aunque voy a medir de todo menos diodo pero yo voy a arrancar así. Hemos dicho que la tensión de entrada la tenemos por aquí. Lo primero que nos encontramos, la resistencia de 3,3 ohmios. Vamos a medir su valor y no nos mide absolutamente nada. Pues eso quiere decir que la resistencia fusible se ha fundido. Si esta resistencia se ha fundido es que tenemos un cortocircuito en el PFC, ¿vale? Aquí en la entrada. Vámonos a medición de diodos otra vez de nuevo. Tenemos entrada de 220 en el centro. No tenemos cortocircuito. En los extremos, aquí hay un cortocircuito. ¿Vale? Me marca 0.0. Vamos a ver si el puente rectificador está bueno. Me marca 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Con el puente rectificador sí está bien. Tengo los cuatro diodos. Bueno, el condensador me va a medir en corto porque ya todo lo que esté aquí está en cortocircuito. Casi seguro que ese cortocircuito viene de este transistor. Efectivamente. Este me marca 0.0, 0. ¿Vale? Así que lo primero que vamos a hacer es quitar este transistor para hacerlo rápidamente vamos a cortar las tres patillas vamos a ver qué nos mide fuera de placa nos mide cortocircuito por completo vamos venga pues ahora volvemos otra vez al puente rectificador en la parte de continua ha desaparecido el cortocircuito condensador ¿veis? Ya no hay cortocircuito aquí vale bueno pues ahora que ya no tenemos el cortocircuito aquí tenemos una resistencia de 330 kilo ohmios a ver si nos podemos acercar aquí un poco 330 kilo ohmios vamos a medición de resistencia medimos y esta resistencia tampoco me mide tampoco me mide nada me mide megas o sea esta es capaz de que también se haya quemado esta es azul rojo negro rojo esto a ver aquí azul rojo negro rojo esto es 620 620 0 0 0 62 kilohmios si nosotros medimos 62,6 kilohmios perfecto esa está buena vamos a medición de diodos vamos a medir estos pequeños diodos que están aquí 0.5 0.5 este me marca 0.0 este también está quemado vale vamos a levantarlo de placa y efectivamente 0.0 este lo tenemos malito pues esto es un diodo zener si no me equivoco vale por el símbolo este del rabito es un diodo zener vamos a ver este condensador vale tiene una resistencia de muy bajo valor venga pues en principio vamos a cambiar esta resistencia fusible esta resistencia de 330K me supongo que estará para descargar el condensador este diodo zener y el transistor el 2SC 5354 vale el diodo zener es B5.1 lo que puedo leer que pone eso es un zener de 5.1 voltios 5.1 voltios de zener transistor y las dos resistencias enchufamos y vemos si explota una vez que tenemos todos los componentes recopilados vamos a hacer el cambio rápidamente de todos los componentes que tenemos malos en la placa venga cogemos soldador limpiamos la punta calentamos y preestañamos la soldadura de la resistencia bien esta soldadura si calentamos las dos a la vez tiene que salir la resistencia hacia abajo rápidamente y ahora si con el desoldador limpiamos extraemos un lado y el otro vamos a sustituir esa resistencia por esta vamos a limpiar la placa para facilitar la soldadura jolina resistencia como viene está descargando de arena la voy a montar así hacia arriba y soldamos una de las patillas y ahora como nos va a hacer falta un trozo de pin vamos a utilizar la misma patilla sobrante la soldamos aquí como si fuese la segunda patilla muy bien esperamos unos segunditos ahora esta patilla que tenemos hacia arriba la bajamos y hacemos la unión de las dos esta resistencia es de más potencia que esta puente rectificador diodo vamos a la resistencia de 330k vamos a coger unas pinzas igual calentamos prestañamos sacamos el pin nos vamos al otro calentamos prestañamos sacamos el pin perfecto limpiamos los pines de soldadura de la resistencia uno el desoldador ya se está quedando atascado hay que hacerle una limpieza interna 330k bien pues esta resistencia la ponemos aquí como es más ancha voy a dejarla así que se quede un poquito más alta venga soldamos uno soldamos el segundo pin cortamos el sobrante perfecto ahora nos vamos a venir al diodo primero el diodo zener vamos a desoldar donde viene diodo 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 uno dos tres el tercero hacia arriba este el problema que me ha pillado es que las patillas vienen reviradas vienen dobladas así que vamos a aplicar mucho estaño vale no me ha dejado cogerla para adelante así que dejamos que cuele para abajo y ahora cogemos el pin desde abajo y el otro exactamente igual calentamos ahora sí desoldamos uno y dos limpiamos ya que estamos por aquí abajo vamos a sacar los tres pines del transistor y y Empezamos primero con el diodo Zener Este Zener también es un poquito más grande porque soporta más amperios No tengo el de medio vatio, voy a meterle el de un vatio A ver si cabe Porque muchas veces el problema es que el orificio del taladro Que se me ha quedado un poquito cegado Se ha quedado cegado de estaño creo Ah no, está la patilla aquí a medio salir Este no ha salido la patilla Ahí Negativo hacia arriba, hacia el condensador porque está marcado en placa Que la polaridad correcta es esa Insertamos Vamos a intentar hacer que baje un poquito más Aquí Perfecto Igual soldamos Cortamos las patillas Transistor No tengo el 2SC5354 Este no me queda ninguno en stock ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sustituir por un BU426 Soporta los mismos voltios y un poquito de más amperios Así que Tiene mismo patillaje Base, colector, emisor Insertamos las patillas tal cual Metemos O soldamos Mejor dicho Una Dos Y tres ¿Vale? A partir de aquí Creo que lo tenemos todo montado Acomodamos cada componente Ahí en su sitio Vamos a hacer una prueba de funcionamiento Para la prueba de funcionamiento Voy a quitar la parte de filtrado ¿Vale? Que no la voy a utilizar Voy a coger un cable que tengo aquí arriba De 220 Preparado con dos cocodrilos A ver que le he perdido el rastro Aquí Tenemos que 220 nos van a entrar por aquí Y por aquí Muy importante Vamos a hacer la prueba de encendido Con una bombilla en serie ¿Vale? Si hay un cortocircuito por aquí La bombilla se nos va a encender a tope Pero No vamos a provocar ningún problema en placa Conectamos Y esto chilla como ¿Vale? Pues en principio Están dando Voy a ver Si hay tensiones de salida Explotar no ha explotado nada Si he escuchado Mucha carga de condensador ¿Vale? Voy a volver a desenchufar Cojo multímetro Medición de voltios Me voy a fijar en los estabilizadores de tensión A ver Esto no sé Que saca Así que no No quiero que toque nada Me voy a fijar en los estabilizadores de tensión De aquí A ver si tenemos los 12 voltios Y 5 voltios Antes de nada Quiero ver Donde están Donde tenemos un negativo Vamos a continuidad acústica El pin del medio Es negativo A ver si tengo algún negativo Por aquí Que me facilite El segundo pin es negativo ¿Vale? Segundo pin Negativo Vale Me quedo con que segundo pin es negativo Por aquí van a salir 5 voltios Vale Y 12 voltios No lo tengo Pues entonces Me quedo con el segundo pin Que va a ser negativo Y aquí mido entrada y salida De cada uno de los dos estabilizadores Vuelvo a conectar Segundo pin Quito esto ya Lo pongo en voltios Medimos negativo Y que tenemos aquí 11,98 Perfecto Entran 14 O sea esa fuente está funcionando bien Y aquí tengo 4,99 Esta fuente también está trabajando bien ¿Vale? Pues por aquí Por este conector Deberíamos de tener Alguna tensión De alimentación Entre dos pines Si no me equivoco Aquí tenemos 5 voltios Vale Pues ahora sí Tenemos funcionando ¿Vale? El problema es que por aquí No teníamos tensión En realidad no había tensión En ningún punto ¿Vale? Porque era la fuente principal La que ha dejado de funcionar Fuente principal Ha dejado de funcionar Porque el transistor Este se ha puesto en corto La resistencia se ha puesto en corto Esta ha desaparecido Y un diodo Zener También se había puesto En cortocircuito ¿Vale? Desenchufamos ya de 220 Y ya tenemos nuestra placa Funcionando Por ahora sin problema Ahora hay que montarla En el aire acondicionado Y verificar que todo Está correctamente ¿Vale? Que no se haya ido En principio No tiene por qué haberse ido Nada más Ahí tenéis Al completo la placa Filtro de alimentación Fuente de alimentación Ya si tenemos tensión de salida En nuestro conector blanquito Y listo Reparación realizada Bueno acordaros de suscribiros Al canal ¿Vale? Antes de realizar cualquier consulta Siempre os explico Que podemos realizar Cambios de componente Hay un transistor Que se me ha quedado Está en cortocircuito Se llama 2SC5354 Lo he ido a buscar En la tienda Y no me queda ninguno ¿Podemos poner Otro distinto? Si podemos ponerlo Vamos a buscar el datasheet De este Soporta 900 voltios 5 amperios Es un NPN Normal y corriente He buscado en la página web Nuestra página web Planetaelectronico.com He buscado NPN Espacio 900 V Y me han aparecido 2SC5354 Este que no me queda en stock Y otro más Que es un BU420 algo 426 BU426 Soporta 900 voltios 6 amperios Aguanta un poquito más Que este Podemos hacer Podemos hacer el cambio He mirado el patillaje Y es base Colector Emisor Mismo Mismo patillaje Que el BU426 Base Colector Emisor Con lo cual Si podemos hacer un cambio Sin ningún tipo de problema He sustituido el transistor He puesto un Zener Que soporta un poquito De más potencia He puesto un par de resistencias Que aguantan más potencia También Y ya tenemos nuestra placa Funcionando sin problema Como siempre Si te ha gustado nuestro vídeo Darnos un like Compártenos por redes sociales Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo